Estamos en vivo hasta la Costa Verde, se ha producido un terrible accidente en esta zona de nuestra ciudad. Vamos a comunicarnos de inmediato con nuestro compañero Luis Vargas, que se encuentra en este lugar. Luis. Así es, Mabel, Mamela, muy buenos días. Estamos acá en el circuito de playa 6 Miraflores y este auto negro que vemos en imágenes se ha volcado hace tan solo segundos que los bomberos han tenido con cuerdas especiales, volverlo como esté en imágenes, porque estaba totalmente volteado. Estas son las personas que conducían este vehículo y nos dicen que ha sido por exceso de velocidad, ellos afirman eso, y la llovizna de la madrugada ha hecho una combinación en la cual este es el resultado, un vehículo totalmente volcado que ya los bomberos lo han puesto así, ya está con total normalidad, no hay heridos, no hay heridos de gravedad, solo unas conducciones. Estamos con el amigo que conducía el vehículo. ¿Qué pasó, caballero? No, creo que es el exceso un poco de velocidad 80, pero más que nada es la pista que está mojada, entonces se arrastra de un lado, y aparte creo que es el freno, y ese lo veo con el tema ya, con la mecánica. ¿Se va a hacer el freno? Claro, parece que sí. Entonces no agarra el freno, no agarra. Entonces tuve que ponerme un costado, en vez de irme para allá me metíba a ese lado. ¿Usted venía solo, acompañado? No, no, con mi esposa que estaba a mi lado. ¿No ha venido a consumir nada? ¿Todo está bien? Todo está bien, todo está bien. ¿El bombero ya lo han verificado? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, no, 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 nada, todos estamos bien. Bueno, por suerte, por suerte, Luis, sí, por suerte no hay consecuencias fatales, esto más bien tiene que servir como advertencia a todos los conductores, a todos aquellos que están saliendo de casa, para que tengan muchísimo cuidado, porque hay zonas de la capital en donde se registra una ligera llovizna, la humedad hace que las pistas se vuelvan jabonosas, y bueno, a veces uno se confía, pisa el acelerador y vemos cuáles son las consecuencias. Luis, muchas gracias por la información. Una última pregunta, ¿el tráfico se ha detenido? ¿Cómo se encuentra? Porque ya son las 6 y 32 y la gente comienza a transitar por ahí. Sí, se ha detenido, hay una unidad de bomberos, ha venido la unidad de la policía, del escuadrón de emergencia, y sí, han convertido un carril de cuatro en solo uno, mientras vuelcan este vehículo, porque no puede avanzar, está totalmente destrozada la parte de adelante, pero nos comentan acá la unidad de bomberos que en cuestión de una hora ya estaría el tráfico aquí en el circuito de playas en Miraflores con normalidad. Bien, muchas gracias Luis por la información.